Vale, pues nada, vamos a continuar con el Super Mario 64 que me está poniendo los nervios Se quedó en el mismo nivel donde estaba ayer Y es que sigo sin saber qué es lo que tengo que hacer aquí Porque ayer, a ver, ayer subí Y como que esto lo baja Ostras, ya sé Ya sé, ya sé, creo que lo tengo que bajar Vale, vamos a bajar el agua, creo que ya sé cómo coger esa estrella ¿Cómo bajo esto? A ver, ¿esto qué hacía? Espera, te voy a coger estas monedas 63 A ver, quiero bajar esto Vale, lo ha bajado Y esto creo que también lo bajaba Cula gordo, ¿no? Culo gordo, ¿no? Me ha dicho, vale, estupenero Vale, creo que ya sé cómo coger la estrella Ya me ha venido ahora la... La inspiración Gracias por ese hostiguito A ver, espérate que... Creo que se escucha y todo bien, ¿no? Sí, está, está bien, está bien De nada Se oye bien Ok, gracias Vale, vamos a quitar todo el agua Fuera agua Porque creo Ay, que me juego ¿Cómo subo ahí arriba? Quiero subir ahí arriba ¿Cómo subí ahí arriba? Ya se me ha olvidado O sea, ¿cómo subí ahí arriba? Quita, que me dejes Por aquí, ¿no? No te muevas, no te muevas, no te muevas Sube para arriba Ahí está, gracias Ay, no, no, no No, no, no Suéltame, suéltame Joder, macho Vale Déjame Quiero subir ahí arriba Ahí arriba tampoco llego, ¿no, tío? ¿Cómo subo ahora ahí arriba? Súbeme ahí arriba Joder, es que esta me va Como se sube arriba Ese nivel me tiene de los nervios No, que me vas a matar, imbécil Nada, me muero Odio este nivel, ¿eh? Definitivamente odio este nivel Definitivamente odio este nivel Bueno, paso, paso de este nivel Vamos ahí a otro Porque es que ese nivel Mira, vamos a entrar en esta puerta A ver Uh, aquí tenemos varias cositas Hola Un espejo Hola, qué guay Qué guay Vale, vamos a entrar en este Ah, muy bien que esto no es un para entrar Vale, este es el cuadro No tengo niveles aquí Aquí tiene que haber algo, seguro Seguro que aquí Tiene que haber algo Tío, no hay nada aquí Es muy raro Pues, pues Parece que no Pues nada A ver, ya no tengo Entonces Más niveles por aquí Solo tengo ese Que me está el container Y esto Esta otra puerta Diferente, ¿no? Amigo Aquí está Aquí está El de la rana Pero tampoco puedo entrar Me estás vacilando, ¿no? Ah, este Este es el bueno Este es el bueno Tiriti, tiriti Ay, los minibumbas Me cago en la leche, Mario Mario, tío Una vida, una vida, una vida Vale Tío, ya está la cámara Haciendo de las suyas, tío Es que lo de la cámara No Es que no puedo con la cámara De verdad Ustedes veis normal Que la cámara me haga estas cosas Ya empezamos, tío Ya empezamos Ya empezamos Con la mierda Y cámara Déjame con el fuego también Es que De verdad De verdad Nada Y me da A última hora Mario Tío, que no me des más Con el fuego Que me deje en paz Ahora Y ahora esta también Oh, Dios Ah, estupendo Estupendo Que me come Que me come Vale Se supone Me imagino Que tendríamos Que ir allí ¿No? Para, 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 pa, 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 pa Para, para, pa, pa Uuuu Dios, Mario 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 quiere nadar, hijo Madre mía Adiós Salta Solto Hola Hola ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo estás? ¿Ya está? ¿Y esto no hace nada? A ver Nadie Absolutamente nadie Ya en tu directo ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿A what? Uh Para, pa, 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 pa Dame la concha Quiero la concha tuya Vale Vale, 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 vale Con la concha De la lora Ah, pues nada Toma viento la concha Pero aquí Yo quiero llegar Ahí no puedo llegar De ninguna manera Sí, cuánto tiempo Esperando a que mi chica Se una Al Fortnite Para poder hablar con ella Uh Chica De nuevo ¿Habéis Hecho las paces? What? ¿Alguien me explica Qué es lo que tengo que hacer aquí? Porque ahí no llego Ni de Blas Amigo Uh Vale Vale Uh Vale Vale, vale Me la ha jugado ahí ¿Eh? Porque no sabía No, 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 no Que me vi para atrás Tip, 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 tip Vale, vale Venga, 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 venga Déjame en paz Déjame en paz Déjame en paz Déjame en paz ¡No! ¡No! Nos habíamos peleado Simplemente ella no tenía móvil Y sigue sin él Porque se le rompió ¡Ah! Está bukeado Twitch Y eso ¿Qué pasa? para papá para dar a 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 tío para para me cago en todo mario te odio con todas mis ganas Tengo unas ganas de acabar ya el Mario 64 Para empezar con el Sunshine Y también mosquearme en el Sunshine Pero por lo menos Para cambiar de mosqueo Tío, pero ¿por qué no me salta ahora Mario? Como Está buqueadísimo Twitch Ni me salía ningún botón Pero una mejor amiga me dijo Que ella se conectaba Y dijo, pues vaya, no tengo Switch Pero me ha traído un nuevo PC En el que sí carga Ah, vale, vale Pues muy guay Me alegro, me alegro que ya por lo menos Puedas hablar con ella Tío, nada, nada, nada Es que no puedo, no puedo, no puedo No puedo con este Mario, de verdad que se me da mal Es que no, no, se me da mal No puedo hacer nada, se me da Mal Y tú me dejas en paz Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap lo que no entiendo es que hace esto, porque algo tiene que hacer esto yo voy a matar a los tres goombas, he hecho vale, no me da nada estupendo lo que no sé es cómo llegar ahí arriba oye, 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 oye déjame en paz no ah, dios que, hola, hay algo aquí aquí no hay nada, ¿no? tío, en serio, es que no no se me da bien, no se me da bien simplemente no se me da bien y ahora me paso eh, eso ha sido una raid, ¿verdad? ese sonidito que suena a una raid pero es que no sé por qué Twitch no me notifica de las de las raids porfa, si ha sido una raid decídmelo ha sido una raid, ¿verdad? hola, Bors, ¿qué tal? ay, 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 ay ay, 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 mierda mierda, mierda, mierda que la he liado uy, una vida ¿de dónde ha salido esa vida? ah, mierda, mierda que me come me ha comido, tío me ha comido para que te relajes no, no, no me relajo a mí ayer una sí me salió sí, sí, un gran juego pero Bors me tiene me tiene de los nervios me tiene de los nervios porque no se me da bien no se me da bien y, y, uff y es, para mí os lo prometo para mí me resulta bastante complicado el Mario 64, ¿eh? que yo seré yo seré una torpona porque lo soy no digo que no pero es que me resulta complicado, de verdad venga, Mario tío, vete, vete porque es que el pez me va a volver a comer tío, venga ya no me ha podido venga ya no no, no puedo poner música o sabote que si no me pueden me pueden cortar el, el derecho para, para, pa, 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 pa para, para no tío, es que siempre siempre me da siempre me da uy, voy a caerme ahí uy, uy, uy a caerme ahí tío, ¿te quieres meter, Mario? tío tío, tío otra vez el pez no otra vez el pez no, Mario corre, 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 corre Mario corre no es música espérate ahora lo pongo ¿vale? vale pa, 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 pa para, pa, 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 pa para, pa, pa, pa tío, déjame en paz gracias voy a pasar, voy a pasar de todo voy a ir simplemente recho y yo que sé y a ver que me encuentro porque es que esto es es sobre el juego a ver, espérate vamos voy a ponerlo ti, 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 ti madre mía osa what madre mía a ver venga, Mario tú puedes hijo mío sube la polinita no, no, no más fuego no, más fuego no, más fuego no, déjame en paz tío, déjame en paz vale, ahora se supone que salto y me eleva vale cuidado 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 por aquí vale oye, esto es esto este caminito este caminito me lleva aquí y esto me da algo bueno una vida que no me viene nada mal la vida, la verdad porque malgasto ocho mil hola te quieres subir ahí gracias bueno que tal boss que estabais jugando que no te he preguntado ni nada oye vamos por aquí vamos por aquí yo creo que me voy a meter aquí me voy a meter aquí ah, estabais con el Westerland ¿no? eh, eh ostras espérate porque ahora a ver, a ver ah tío, había llegado ya a la cima había llegado ya y estaba bien posicionada para hablar con la bomba y ahora va y pues 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 me caigo en lo más llano te tiene enganchado entonces el Westerland ¿no? para, para, para déjame, déjame con el fuego y no salta y no salta y no salta es que entre que soy mala y que los controles son un poco mierda no uff venga por favor vale venga vamos 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 uff vale venga vamos la verdad es que la música y eso está chulísimo pero es que el juego me saca de quicio venga venga lo que no sé cómo llegar a ay ahora no le doy no sé cómo llegar ahí arriba vale es que necesitamos un montón de necesitamos un montón de destre ellas que no 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 me vayas a tirar uff vale venga por favor por favor por favor vale vale venga venga se supone que somos grandes otra vez pero es que lo que no sé es si no pero que hace tío quiero llorar quiero llorar quiero llorar con este mario quiero llorar tío es que me lo quiero pasar ya me lo quiero pasar ya para pasar al sunshine para 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 ay no llego ahora los controles son horribles pero horribles no 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 los controles son horribles y es que encima tío quiere dejar de quemarte por favor encima son super toscos hay veces que te hacen caso otras veces que no la cámara es horrible no 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 el pez el pez la cámara es horrible porque te 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 dificulta más que te ayuda pero oye el juego el juego está genial el juego me encanta pero si es verdad que los controles y los controles y el manejo lo podrían haber cambiado un poco no ha pedido para nada para nada nada la esencia a ver han mejorado un poco lo que son las texturas un poco lo que es el modelado de mario pero lo demás según camus dice que que si que el que el piensa que los controles lo han mejorado un poco pero es que también ten en cuenta que tenían que cambiar si o si de una nintendo 64 a una nintendo switch tenían que cambiar si o si parte de los controles venga por favor mario hazme el favor no te caigas vale no te caigas tío espérate porque quiero matar al goomba porque para que no me empuje mario 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 recho por favor recho recho no pero tío es que se pasa jajaja hola javis que tal jope tío pero es que es que no consigo ni siquiera ni una sola estrella de aquí vale venga salta al lado si si salto pero me hace caso lo que no 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 si voy a intentar eso y primero con un salto normal pero es que ya es que ni siquiera llego a para 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 vale no tío pero porque no te agarras es que en serio odio a mario odio a mario hace lo que le da la gana no oye oye pues ya que estoy tío pero que haces me pone de los nervios dios si 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 soy muy manca venga por favor que no te coma el pescado mario venga venga vamos a ver venga otro intento no se ni cuanto intento llevamos tú déjame en paz vale camus me traes agüita porfa venga vamos vale ahí chamo ahí chamo para 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 a ver ahora no puedo ni matar a los a los goomba gracias toma te llevas este vasito porfa hola neival que tal como estás a ver a ver que tío no puedo matar a este me estás vacilando no deja de vacilarme vale vale venga no 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 me quiero ir vale vale que estoy un poquito callada porque a a camus le han llamado de del trabajo y que estoy un poco callada vale porque es que a camus le han llamado de 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 lo del médico que estábamos esperando la llamada y no quiero que me escuche aquí gritar en plan en plan mario mario no sé qué ¿sabes? venga por favor por favor por favor que el pescado no me coma ahora vale venga 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 tío déjame en paz ¿cuál es la diferencia entre un pez y un pescado? ¿cuál es la diferencia Javi? ahí usa voz perdón dejadme dejadme vale 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 venga 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 ahí está ahí está ahí está llegamos llegamos vale a ver si ahora a ver si ahora sí podemos tío dejadme en paz adiós adiós quiero llorar quiero llorar vale ya está ya Camus ha terminado de hablar con el médico así que ya podemos que estaba entonces está buscando entonces trabajo ¿no Ney? ah y qué tal cómo cómo va cómo va la búsqueda Dios ¿cuál es la diferencia? no 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 tío he saltado muy cerca del pez he saltado muy cerca del pez tío no puedo no puedo con este nivel tío en serio no no puedo no puedo con este nivel mira vamos a dar una vuelta un paso vamos a dar una vuelta por el castillo ya podemos salir a la calle ok a ver aquí hay unas escaleras que no hemos subido así que vamos a subir ya probaremos otro día ese nivel porque es que vale necesito entonces 50 estrellas para esto y por aquí ya no hay más nada ¿no? vale necesitamos 50 estrellas por aquí ¿a dónde vamos? vale por aquí vamos a la zona de los espejos que no hay nada estoy dando una vueltecita por aquí porque es que y por aquí no hay nada vale que no nos queda otra que esta vale pues bueno vamos a entrar aquí y si no nos vamos a ir a la zona del principio y en la zona del principio intentamos buscar unas cuantas estrellitas más porque porque este nivel es horrible los niveles de aquí son horribles hola Mario los niveles de aquí son horribles y es que tengo ganas tengo ganas de pasar ya al Sunshine tengo ganas de pasar ya al Sunshine no tío he caído muy cerca del pescado he caído muy cerca del pescado corre 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 me da igual me da igual mientras no me coma no me comieron vale uff para pam para pam vale hay varias hay varias estrellas del principio que se que me las dejé y que se pueden conseguir pero es que me gustaría esta vez no vamos a hacer esa zona vamos a tirar para la de para la otra parte porque uff y ya probaremos hacer esa zona en otro momento sube vale ahí está para 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 vale vamos a intentar ir por aquí porque porque esa zona escúchame cuidao cuidao vale que haces que haces que haces con tu vida no uff tío tío no puedo no puedo con las bolas y ahora el fuego también ahora el fuego también dejadme tío tío es que en serio es que en serio es que no 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 puedo no puedo no puedo con este mario 64 tío me está poniendo de los nervios venga si es que necesitamos si o si bueno es que necesitamos necesitamos 13 estrellas pero es verdad que de la zona del principio no 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 estoy odiando estoy odiando muy mucho este juego estoy odiando muy mucho este juego ay dios es que yo no sé qué hacer ya con este juego en serio vale venga mario que haces con tu vida tío es que nada es que caigo encima del pescado es que de verdad que uno está vivo el otro no what ah vale lo del pes pescado vale vale f f f nada va a intentar coger monedas de aquí del principio oye por cierto por aquí no hemos ido no por aquí no hemos ido habrá algo por aquí habrá algo por aquí no no hay nada vale voy a intentar conseguir una estrella que hay aquí no sé si voy a poder hacerlo pero tengo mala suerte y que soy también manca no 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 vale 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 bien vale bien ¿dónde está la otra tío que no la veo no sé voy a saltar aquí vale 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 por lo menos aquí vamos a conseguir vidas vale pero aquí no hay ahí hay otra ahí hay otra vale que no veo con la cámara nada f f ya lo hemos hecho mal vale javis que aproveche vale bueno es básicamente así pero sin mario desvalándose y cayéndose tío sube tío pero es que de verdad que aproveche javis a ver tío ¿qué haces? mario ¿qué haces? nada tío es que no vamos a poder conseguir una mierda es que pero ¿por qué salta para atrás? es que no entiendo no 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 vale 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 aquí hay una aquí hay otra vamos a coger la vida vale y ahora vamos a saltar aquí tío pero no 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 vale vale tres tres cuatro vale vale llevamos cuatro y aquí ya ni más ¿no? no ya ni más vale vale y esto vale vale llevamos cuatro nos harían falta eh otras cuatro vale vale y ahora por favor por favor no te caigas eh vale cinco seis bien 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 cuidado cuidado no 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 sube la madera hola alex que tal sube 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 vale vale no 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 ya no 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 odio este juego tío lo estoy odiando con todas mis ganas joder ya lo estábamos haciendo bien tío uh te has comprado una tele no 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 vale 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 eh por lo menos aquí aquí nos vamos a hinchar ahora mismo a coger vidas no 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 ni se te ocurra quiero llorar este juego es lo peor que creo que he jugado en mi vida o sea es una sensación en que lo odio y me gusta vale es es esa sensación de te odio pero me gusta ¿sabe? pues eso pero vamos esta 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 lo diré esta estrella la consigo yo porque porque si porque ya ya se me ha puesto a mi en mis se me ha puesto a mi en mis cuyons es que encima no veo con la cámara vale 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 ya tenemos ya tenemos las cuatro que podemos coger aquí así que bajamos baja mario vale mazoca si si mazoca pero lo consigo vaya es que pero si es que no veía con la cámara que es que no veía con la cámara yo yo es este juego va a acabar conmigo este juego a mi me da un infartito en directo o no se que no te caigas la cámara es una tortura los controles son una tortura en si en si el juego es una tortura ahora me voy a hinchar me voy a hinchar a coger vida aquí no te vayas a caer vale 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 ya tenemos ya tenemos las cuatro que podemos coger aquí y ahora por favor cámara no se hazme un favor y no me no me cortes en la visión el fuego vale vale mario sube jajaja lo odio lo odio con todas mis ganas creo que mira mira que me gustaba a mi los marios pues gracias a este le estoy cogiendo mucho asco a los marios ah muy bien y no llego vale cinco cinco y seis venga venga vale 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 lo he hecho mal aquí verdad porque ahí había una no 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 uff uff es que quiero coger a la hoguera no me voy a calmar me voy a calmar porque porque cuando estoy calmada la cosa me va mejor yo es que es que a la hoguera yo quemaba mario ocho millones de veces no se el creador de este juego el creador de este juego no se ha tenido que sufrir mucho de pequeño para hacer esto es que paso ya esa de la vida vale vale uff creía que no llegaba creía que no llegaba creía que no llegaba uff vale es que os lo prometo lo estoy pasando mal eh lo estoy pasando muy mal con este mierdi juego ahora me da como me de el fuego ya que haces ahí vale escúchame pero que que consigo esta estrella como sea vamos vale cinco seis bien 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 venga llevamos las seis a la cámara por dios es que no se como poner la cámara para que no me quite visión ahora ahora salta vale lo he hecho mal lo he hecho mal vale bueno no tan mal ahhh si no estoy jugando con los joy me estoy jugando con el mando bro es que es los controles son los controles bors que son son horribles que yo soy manca eh oye que no le quito no le quito no le quito parte de razón a que soy manquísima pero es que los controles son horrendos hay veces que el salto te hace caso hay otras veces que no hay veces que la cámara te trolea hay veces que no ah si si pero porque porque si porque es así es igual que es igual que si le doy a saltar y hay veces que no me salta ve ve ahora le le estoy intentando hacer eso y y no no saltaba son son por los controles que es que son así de 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 malos vale hasta aquí lo tenemos claro ahora el problema el problema viene aquí es que de verdad de verdad es que es que yo no entiendo como tiene que ser tan difícil uy 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 es que me la estoy jugando eh que no veo ahora la plataforma esta vale eh eh hola 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 me puedes explicar por qué no has saltado ahí y has decidido irte para abajo es que de verdad pero por qué eres tan malo me voy a hacer la comida que me estoy muriendo y el uy kurrikatsu que rico nosotros comimos ayer no entiende ayer comimos eso que rico oh se me está haciendo la boca esta agua si nosotros hicimos katsukare vale si quieres un día te invitamos a casa a comer katsukare que haces que haces ahhh no 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 ni se te ocurra caerte mario que te reviento eso eso echamos unas partiditas aquí eh no 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 vale 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 espérate es que no me he atrevido no te caigas por favor pero por qué te vas para el lado tío pero por qué te vas para el lado es que quiero llorar mira lo voy a intentar una vez más y si no si no me voy a tomar viento pero fresco a mierda mario en serio que estoy hasta por dejar ya el puto mario 64 y ponerme con el sunshine es que en serio es que creo creo que que voy a dejar el mario y coger el sunshine o sea dejar el mario 64 coger el sunshine y y retomar el 64 cuando me calme un poco porque no te calles por favor vale gracias estoy nervioso yo no lo estoy jugando tío que yo soy manca os lo prometo que soy manca pero tío hasta tanto no llego vale que se me dan bien los mario vale venga venga por favor es que es que me da miedo me da miedo esta parte tío venga con tranquilidad vamos con calma vamos con calma con calma mis cuyón con calma vale 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 saltamos aquí ahí lo he hecho mal pero bueno saltamos saltamos pero porque te caes no pero salta mario pero salta no pero pero mario pero 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 mario porque no saltas alma de cántaro no pero pero porque no saltas tío me estás vacilando es que yo yo ya no sé qué hacer con este juego tío no sé qué hacer con este juego porque es que le estaba dando a saltar y no saltaba tío y se chocaba con la puta pared es que lo he hecho bien tío no me jodas ahora vidas eh vida voy a conseguir la vida y media ni se te ocurra caerte regalaselo primero que pase porque no porque si no cabús me mata pero te prometo que que estoy estoy por coger el cartucho y hacer porque madre mía y lo peor es que yo cojo y en vez de empezar por el facilito el galaxy no yo digo vamos a empezar por el 64 yo debería de haber empezado por el galaxy que es facilito es el relajado vale vale venga venga esta es la buena esta va a ser la buena lo presiento lo presiento lo presiento presiento que esta va a ser la buena venga pero 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 me ha asustado me ha asustado ahí vale ah ah que hecha mierda niño guiño codo codo ay mira última vez que lo intento y ya no lo intento más porque es que esto esto ya es cachondeo puro y duro vaya tío es que ojalá te suicides ocho millones de veces tío pero es que si sé yo sé yo sé que lo puedo hacer yo sé que lo puedo hacer que es el coraje y voló y voló y voló y ojalá vuele hasta el infinito creo que mario que te den tío que te den vamos 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 a meternos al castillo vamos a meternos al castillo porque es que paso paso ya vamos ya vendremos a intentar conseguir esa estrella a ver necesitamos trece estrellas de donde las voy a sacar no lo sé tío la cámara vale a ver si me meto por aquí esto donde me he ido vale tenemos la zona de fuego esto esto donde me lleva a ver esta me lleva aquí ya eso me ha dicho Camus yo es que yo es que no lo jugué vale yo no tuve la Nintendo 64 entonces no lo jugué pero Camus me ha dicho que antes los controles eran horrendos horrendos y no me quiero imaginar como serían antes no me quiero imaginar como serían antes es que me da pavor vale por aquí nos faltan un montón de estrellas y oye lo que si hay aquí es un montón de monedas que podíamos conseguir la estrella de de las cien monedas eh si no me muero tres no 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 a ver llevo 26 llevo 25 vale 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 y de ahí a donde vamos es que por ahí no puedo ir a ningún lado a ver a ver madre mía la cámara por dios vale vamos a marear al ojo vale ya se ha mareado ya se ha mareado ya se ha mareado si era 64 era más tosco ahora en la Switch lo veo como más suave aun así la respuesta no inmediata no 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 la respuesta es un truñaco hey ah con esto podemos volar vale y hacia donde vamos ah muy bien pues nada gorra hasta luego que te cunda es una acción entera tío que clase de mega megafonía hace a Bowser crearse una puzla Bowser para ponerlo en un volcán what what no he entendido eso vamos a ir ahhh vamos a ir a la munición a ver donde donde habrá mira Mario me caes me caes muy mal Mario me caes muy mal es que creo que por allí hay otra estrella al fondo a ver a ver que me dejes Dios mío que haces pero te caes pero por qué te caes lo odio tío es que es que no puedo no puedo no puedo con Mario es que me caes muy mal si mi prima voy a saltar aquí no te caigas que voy a coger las moneditas hechas para relajarme un poco a que el volcán ahora también me echa a ver es que estoy viendo a donde podríamos ir si yo salto aquí y salto aquí allí hay algo a ver vamos a ir vamos a ir a ese ojo si no me caigo vale porque ya sabéis esto esto que hace ah 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 he morido verdad no 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 morío no morío pero voy a morir ah déjame ah yo soy buena persona ah pero 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 por qué no ah pero este no puede caer tírate cáete sí cáete una mierda ah ah déjame 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 uff quiero ah ay 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 no sé qué ha pasado ahora miro espérate es que no sé a dónde tengo que ir tío dejadme dejadme en paz vuelvo a la plataforma hecha ah muy bien mira mario que te ven uff 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 ay Dios mío eh eh Oscar Diezán gracias por ese follow me está viendo manquear a topísimo quiero llegar al ojo como llego al ojo desde aquí ah desde aquí un un porrón gordo espera espera que quiero coger quiero coger monedas más que nada para tener un poco de vida empujo a la lava ¿quién? a esos en serio yo yo no yo creo que no sirvo para este juego sinceramente sinceramente que no me empujes ¿qué hago? ¿cómo los empujo? si hay que ser torero me empujan a mí tío nada una mierda una mierda si le recaten le empujo a la lava ah y al grande también voy a ir por el grande voy a ir por el grande es que a ver o sea si yo les pego no que no pero si me pegan ellos yo no les puedo pegar ah vale sí sí con el otro vale me dejes mira paso de ti vamos voy a probar voy a probar voy a probar con el grandullón a ver y ahí hay una plataforma esa plataforma ¿qué hace? ah dejadme espérate espérate que me quiero no no tío pero si no puede empujarlos yo soy muy mala para esto ¿eh? yo paso me voy ah pero esa estrella ya la cogí mierda mierda esta estrella ya la cogí mierda esta estrella ya la cogí ve esa estrella ya la cogí así que nothing nothing eso volverá ¿no? ostras no me jodas que eso no vuelve no me jodas que esa mierda no vuelve tío vale 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 madre mía si vuelve bueno pues tarde tarde voy a coger es que ya ya tarde ya tarde quita quita que no quiero que no quiero ir para allá mierda no vuelve no vuelve no vuelve para de dar vueltas no vuelve se queda ahí oh dios yo no sé porque me he venido a esta zona tío yo paso de la zona de fuego vale aquí hay varias estrellas que se pueden conseguir vale hay varias estrellas que podemos que podemos conseguir vale primero quiero vale primero vamos a subir aquí no pero esto no lo quiero coger vale quiero quiero esa estrella del pajarraco quédate aquí quédate aquí quédate aquí está muy bien vale vale espera espera si si voy a por la fácil a ver pajarraco pajarraco de los cuyón ahí está bien 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 creo creo que es la primera estrella que consigo en una hora en una hora puedo ser más torpe vale y hay otra estrella que está al que está al inicio de bueno al final de la pirámide que esa la podemos conseguir también relativamente fácil creo vale tenemos que conseguir también la de las monedas que la de las monedas también puede que sea muy bien espérate que viene que viene este la de las monedas puede que también la podamos conseguir que viene ah no la he cagado la he cagado ahí yo ahí ha sido cosa mía ha sido cosa mía venga que quiero coger la de la pirámide tío pero me quedan me quedan muchas estrellas no sé cómo lo voy a cómo lo voy a hacer venga vale ahhh mierda 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 vale aquí podemos conseguir la de la pirámide y la de las monedas rojas tío que hace pero por qué no salta si le da a saltar es que me 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 estresan los controles me estresan los controles ahí donde va que por ahí no es vale venga vamos vamos es que la de las monedas rojas me va a costar porque yo volando yo para volar soy bien nula vale quita que no veo vale 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 bien uff creía que no llegaba eh creía que no llegaba oye con esta con esta no hemos hablado ah mierda que haces barraco eh hola quieres hablar conmigo gracias vale bien 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 uff me me escúchame yo yo mmm creo creo que me estoy a estar repitiendo de haberme comprado el juego vaya vale estampa la switch yo estoy a punto eh yo estoy a punto estoy a punto de estamparla vale eh vamos a ir por esta ya ha vuelto hola de nuevo javix hola no me vacile mira es que porque me vacilan todas las vidas me vacila la vida como la vida misma vale vale no 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 por favor fuego no eh no 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 me está dando miedo queréis dejar de tirarme fuego y quitarte de ahí no no te vas a quitarme fuego no me vas a dar por culo vale vale venga ya estamos cerca estamos cerca por favor no me vaciles ahora mario no mario es que es que es que lo tengo a codiar lo tengo a codiar porque es que es 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 asqueroso es asqueroso mamma mía mamma mía mamma mía dice tío es que estaba ya al lado estaba ya al lado ah que viene lo confirmamos lo confirmamos pero vamos que yo lo confirmé el primer día el primer día ya me vaciló el primer día ya me vaciló y ya pues me sigue vacilando igualmente que haces que haces que haces que me ha dado ahí un pequeño infarto quita vale venga déjame tornado déjame 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 porque yo a ti no te echo nada venga 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 con tranquilidad vale despacito con calma teniendo cuidadito con el fuego este imbécil me va a dejar no 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 tío pero porque me caes otra vez tío quiero llorar quiero llorar tío yo sé yo sé que soy manca pero es que estos niveles esto es esto no a ver es que ya no sé no sé ni si 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 llorar si estampar la switch como dice alex vale vale venga 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 esta vez esta vez va a ser la buena esta vez va a ser la buena déjame tornado no pero porque vale venga despacio 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 es que es idiota tío es que es idiota chula chula quemaba ay dios mío pero yo porque me he puesto a ahogar a esto si manca ya lo sé hombre te demo como estamos te deme quiero 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 llorar fuertemente y por ejemplo tdm es el que me incita a coger las las estrellas difíciles cagando a oscura guay buen buen apunte buen apunte millenial que mala switch con mario 64 y que arda que arda oye a la a la mamma mia puedo tirar la switch ya por la ventana la puedo tirarla ya porque me están entrando unas ganas de tirarla tremendas vamos a jugar fortnite creo creo que si creo que si yo creo que que esta noche no voy a jugar a la mongas vale porque es que estoy muy nerviosa tira la tuya yo te regalo la mía te regalo la mía pero la satisfacción de yo tirar por la ventana la switch con este mierdi juego no se no se que ha pasado con los mensajes spam no se que estáis en sevilla por eso está cagando a oscura a ver venga escúchame despacio vale despacio pero pero con calma despacio venga el fuego por favor no 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 mario 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 que haces pero 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 porque pero porque me hace esto tío no 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 luigi lo haría mejor si 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 luigi lo haría mejor luigi lo haría mejor a ver Madre mía, estoy quedando sin voz y todo Lo voy a intentar una vez más, eh Y si no, a tomar viento Camus, si quieres Puedes ir empezando a hacer ya la comida Yo ya mismo lo voy a dejar Si hago un salto atrás para arriba, me caigo Me caigo A ver, espérate, voy a intentar ahora Venga, que ya está aquí TDM, que TDM es mi guía Mi guía del Mario 64 TDM es mi guía del Mario 64 Ah, gracias Javix Por tu gran apoyo Incondicional en este canal ¿Tú dices aquí? Aquí no llego yo con un salto para atrás Aquí no llego yo con un salto para atrás No, ni de Blas Nesmanca es perseverante Soy manquísima Y encima Mario pues como que no ayuda ¿Sabes? Que no Paso, ya no lo vuelvo a hacer más Paso, paso, tío Paso, paso, paso No sé, no sé ya ni para dónde irme Porque es que no sé dónde voy a conseguir Las 12 estrellas que me quedan Oye, aquí me quedaban también estrellas, ¿no? Ah, mira Por ejemplo En este de los cofres Podemos conseguir seguro una estrella, ¿no? Vale, pues este no es Hemos empezado ¿Qué hace? Claro que tenemos dónde ir de estrella Si es que no consigo ni una Si es que soy malísima Si es que soy malísima A ver, Manta Déjame O sea, no era ese Vamos a probar con este No, este no es tampoco, tío Ah, que no veo Tío, con la cámara ¿Bajas, Mario? No sé ¿Nadas, quizás? Que se me ha quedado aquí ¿Qué pilló? Ahora Espera, te voy a coger Voy a coger monedas Voy a coger monedas ¿Por qué? No, 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 no El tornado No Voy a coger monedas Voy a coger moneditas A ver, este Tampoco es, tío ¿Cuál es? No es que sea malísima Es que nos tienen mal acostumbrados A ayudarnos de la manita Ya, puede ser A ver Los controles son malos Pero también es verdad Que yo soy Yo soy también malilla Y también es verdad Que es la primera vez Que juego al Mario 64 ¿Vale? A ver Es que yo ya no sé Ni qué cofres he tocado Y que no Este Este lo he tocado Este lo he tocado También, ¿no? Tío, entonces ¿Cuál es el primer Este? ¿Cuál es el primer cofre, tío? Me está vacilando Esto, ¿no? Ya me voy a morir Otra vez Ah, y yo voy para arriba Y pues Nada, me voy a ahogar Ah, ah, ah Y me he ahogado En la superficie Y me he ahogado En la superficie Escúchame, de verdad A mí este A mí este Mario A mí este Mario Me está sacando De mis casillas Paso de los cofres, tío Vamos a buscar Otra estrella Mira, el otro nivel De agua se me dio Súper bien Conseguí todas Las estrellas Todas Y ahora este Un copón Para mí Ser alérgico A los dos Sí Es alérgico A A Yo que sé Venga, vamos a ir por aquí Que sé que por aquí Uy, me pica la nariz Me voy a pelear Con Mario A ver Aquí Eh, esto se ha abierto Ah, claro Porque ya nos pasamos A Bowser Eh Eh, papetrolla Gracias por ese follow Ya nos pasamos A Bowser Entonces Ya está abierto Eso Joder, no me diga Que el tiburón También me ataca ¿No? Tío Mario ¿Quieres nadar? Por favor A ver Espera, espera A ver Espera ¿Qué te pasa? ¿El qué? Ah, vale, vale Eh Si es que la cámara También es horrible Es que no veo nada Ah Ah Que ha aparecido Ha desaparecido También el submarino Ostras Pues menos mal Que cogí la estrella Esa que estaba En el submarino ¿No? No Vale Por aquí Ah Que por aquí Llegamos a la mierda Esta ¿Qué me estás contando? Ah Que por aquí Llegamos aquí Que si no cogía esa estrella No te dejaba ir a lo de Bowser Ah, claro Es verdad Es verdad No sé si intentar otra vez No sé si intentar otra vez Esta Voy a intentar otra vez esta Que antes nos hemos quedado a poco Venga, venga Que antes nos quedamos a poco Dos Sí, sí, sí En serio No Uh, uh, uh Qué ganas de sufrir Tío, es que Sé que la puedo conseguir Pero es que Sé que la puedo conseguir Pero es que si los controles No me trolearan Vale Venga Os recomiendo No, 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 no El de terror no, por favor Eh El de terror no Mira Mira, ya me estáis viendo Sufrir aquí No me queráis ver Sufrir No me queráis ver Sufrir en un No me queráis ver Sufrir Ah, eh Ya está Ya está Alex Ya está Alex También entrando al trapo Alex, yo creía que Tienes buena gente Eh Cinco, seis Venga Venga Tío, 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 tío Tío, tío, tío Me cago en todo Vale Siete Venga, venga, venga Siete Que no hemos conseguido Quiero llorar Quiero llorar Que no hemos conseguido Ahora me caigo Ahora me caigo ¿Te imaginas que me caigo Ahora aquí? ¿Te imaginas que me caigo Ahora aquí Al intentar conseguir Ah Por fin Tío, Ale Bueno, todavía queda mucho Todavía queda mucho La gorra no sé La he perdido La he perdido La he perdido La he perdido Creo que en Yo que sé En la de tierra O por ahí Venga Sabía yo que esa La podía conseguir Que la tengo que recuperar ¿Por qué? El del mapa De las pirámides ¿Quién es el del mapa De las pirámides? Ah, es verdad Me la ha quitado El pájaro ¿En serio? ¿Tengo que ir a recuperar La lo del pájaro? Me estáis vacilando ¿No? Me estáis vacilando ¿No? Me estáis troleando ¿No? ¿En serio? ¿Tengo que ir a recuperar La lo del pájaro? Me cago en el pájaro Tío Tío No quiero Jope Macho ¿Y qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa Si me quedo sin gorra? Pues nada Venga Vamos a sufrir Otra vez En este nivel Vamos a sufrir Otra vez En este nivel Vale Espérate Tengo que esperar Mario es nuestro enemigo A mí se ha convertido Ya en mi enemigo Te asesino Una sombra Por la noche Pero si aquí no hay noche Me estáis vacilando Tío Uy 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 Me estáis vacilando Me estáis vacilando Vale ¿Dónde está el pájaro? Ah Mierda Mierda Mario Que te Que Ah Mierda ¿Quieres coger la gorra Mario? Vale Ya está ¿Y ahora qué? Y ya está Yo tengo la gorra ¿Ahora qué? No me has dado una mierda No, no, no Déjame Tornado Pues nada Ya que estamos aquí Voy a intentar Hacerlo otra vez Tía Déjame Por favor Ahí está Aquí es donde tú dices Que tengo que hacer esto ¿No? Ah Espérate Espérate Espacio 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 Que lo vamos a conseguir Espacio Mario Por favor No, no, no No te caigas Ahora que ya está Vamos aquí Y me cago en tu nación entera Hijo de la grandísima fruta Mamma mía Mamma mía Mamma mía Mis Mira es que este juego saca lo peor de mí Es que no puede ser Y luego vamos a intentar Luego vamos a intentar el Ha faltado un poco Pero, pero, pero no Pero no Tenía que haber saltado ¿No? Vale, vale Tdm Necesito que me guíes También en el mapa De los Goomba He desesperado Con el mapa De los Goombas Bueno, ya en serio ¿Qué pasa si estoy sin gorra? Que si me han mal Caún Está calentito Le he hecho algo al pescado Otra pieza para mí Que voy No, no A ti Alex Te vamos a invitar Un día A A Katsuka No, no, no No, no, no No, tío No, no, no Y tú Déjame Déjame en paz Que me Que me dejes en paz No, no, no Tío No, no, no No, no Es que lo odio Es que lo odio Es que lo odio Es que lo odio Mamma mía Ah, que no podía ser Triple salto Que sin gorra Me quitan más vida Tío, es que no puedo Con este juego Es que este juego Este juego Este juego Yo no Yo no sirvo No sirvo para este juego Te da más Diez de armadura Me estáis vacilando ¿No? Me estáis vacilando ¿No? No Me están vacilando ¿Verdad, Ale? Que sin gorra Pierdo más vida Que al perder la gorra Al perder la gorra Era malo Ah, que no veo Uy, uy No sé ni cómo Ha hecho eso Vale, yo necesito Vale, yo necesito Que para el nivel De los Goomba Eh, TDM Me guíe TDM Necesito que me guíes En el nivel De los Goombas Porque he estado Como media hora En ese nivel Y no he conseguido Absolutamente Nada Cero Vale Venga Mario Mario Corre, corre Tú puedes Tú puedes Tú puedes Mario Eres bonito Eres bonito Tú puedes Y se cae Y se cae Bueno, por lo menos No muerto Oye Que broma No, no No, pero No sé si para hoy Porque Bueno, venga Ahora voy al nivel De los Goombas Es que he estado Media hora Y no he conseguido Ni una Ni una Ni una estrella Vale Ni una No, pero ¿Por qué Te caes? Pero no No llego Ale Ya lo intenté No llego No llego A donde está La estrella Ya lo intenté Lo odio Es que lo odio Es que no puedo Con él No, no me deja En una posición Bonita Que no giro La cámara Que no me da Tiempo Porque si Es que Es que Me pega Este del fuego Mira lo ve Es que yo Yo quiero Yo quiero Yo quiero llorar Yo simplemente Quiero llorar Y que Yo que sé De mis lágrimas Me lleven Al nivel Final De Bowser Y pasarme El juego Porque este Sufrimiento No No Mira voy a coger La vida Ya que estoy Si no Nada No Para qué Si la vida Me vacila Siempre No 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 Déjame Déjame Ven 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 Que te voy a pegar No 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 me deja No 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 me deja Ahora en serio Que le he hecho al pecado Nada Sal Si no hay nada Para echarle Venga Lo voy a intentar Una vez más Pero es que Hola Ferran Que tal Es un Grandioso Es un Grandísimo Juego Pero es un Juego Que me está Sacando De mis Casillas Porque yo Soy muy Manca Y no No Me lo Paso No Tenemos Limón Ni Ajo Ni Nada Así Que Sal Somos Pobres Somos Pobres Y lo Único Que le Podemos Echar Al Pescado Es sal Echarle un Poquito De sal Y pimienta Y ya Está Vale No sé Si hay Ajo Pero es que Creo que No hay Ajo Si hay Ajo Echarle un Poquito De ajo Además Es dorada La dorada Se come A sola Así Con Yo estoy Con té de Menocilla Me queréis Envenenar Malas 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 Vale Venga Venga Por favor Por favor Yo solo quiero Coger esta estrella No quiero más nada En la vida No quiero más nada En la vida Solo quiero coger Esa estrella Y todavía Y todavía Y todavía Y todavía me quedan 11 estrellas Para llegar Al jefe Final Venga Hasta luego Corre 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 Mario Corre Y se cae Y se cae Mira Voy a ir al nivel De Paso Voy a ir al nivel De De lo Goomba Oye Esto Esto Donde me llevaba Ostras Aquí también Tenemos Súper pocas Estrellas Eh No 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 Me niego Me niego A jugar al revés A este juego Me niego A jugar al revés A este juego Lo siento No ¿Quieres Quieres Que muera Ya en el intento? Ah Muy bien Tío De verdad Es que yo creo Yo creo que Es que Yo ya no sé Qué hacer Con este juego Quiero mi reembolso Vale Venga Venga Sin gafas Venga Venga Sin gafas Veo como un truño Pero Si ya soy mala Con gafas Imagínate Sin gafas A ver Es que no controlo Las distancias Aparte No veo el chat Vale Vale Aquí teníamos Esta estrella Que no la conseguimos ¿Y dónde Dónde estaba Para subir Tío Ya no me acuerdo O sea No veo nada Del chat Tenemos aquí A mi mismísimo Lucifer Si 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 Tdm Tdm Lo mismo me ayuda Que lo mismo me trolea Vale Ya me voy a poner las gafas Porque esto ya Esto ya es serio Esto ya es serio A ver No, no, no Yo quiero ir para allá Para allá Y para allá Vale Ah, no, no, no No, no, no No, no, no Para allá Y para allá Tío He dicho He dicho Que para allá Y para allá Vale Gracias No veo una mierda Eh Con la cámara Para allá Para allá Y para allá Vale Ahí tenemos una No, no, no Vale 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 Yo Ya mismo lo voy a dejar Ya mismo lo voy a dejar Porque A ver Pero es que no sé Dónde están las demás No las veo A ver Vamos para allá Mira Ahí hay Ahí hay Ahí hay Otra Pero es que Tengo Tengo como que Subir Tío Que no quiero ir Para allá Vale Es que tengo Ah Muy bien Tengo como que Subir Y no No sé No sé Voy a ir por aquí Nada Que me vais a hacer Me vais a hacer Jugar a un juego De terror Me vais a hacer Al final Jugar a un juego De terror Oye Aquí Aquí ya estuvimos ¿No? Sí Aquí estuvimos Ya Aquí estuvimos Ya Y no encontraba Nada Hola 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 que me dejes salir De aquí Déjame A ver Si es que No sé para dónde ir Vale Por aquí No hay nada ¿No? Es que es raro Que aquí abajo No haya nada Te doy a elegir Tienes que elegir Uno Que el único videojuego Que tienes que jugar Es Mario 64 O vivir toda la vida Con Sassen En el cuarto de invitados Vivir con Sassel Camus está riendo ¿El qué? Es que tío Y encima No consigo Lo de las monedas Hechas A ver Pero no toques Nada Es que A ver Tengo que ir A la zona De arriba Porque están Como arriba Ay mierda Espérate Que le da Muy pronto Vale Tengo que ir A la zona De arriba Es que la cámara Es que la cámara Es que la cámara La cámara Creo que es La mayor Maldad Que he visto Yo nunca A ver A ver Y por aquí No Y yo tampoco O sea Yo Este Y me caigo Y me caigo Es que es desesperante Os prometo Que este juego Es desesperante Para allá Vale Para allá Y llevo Solo Una moneda Roja Y es que La cámara La cámara Es Desesperante Porque se cambia Se cambia Vale Creo que lo mejor Es que vayamos Para arriba Y ahora Vemos Que podemos hacer Con esto Porque hay como Una puerta Vale Vamos a ir Para arriba Vale Verás Lo que voy a tardar En caerme Porque me voy a caer A la de cero comas Ya ves Ya ves Ya ves Ya ves Es que estoy Estoy odiando Mucho este juego Estoy odiando Mucho este juego Es que si Si fuera Difícil Pero el control Fuera bueno Pero es que El control Es malísimo Y es difícil Pero es que El control Es malísimo Mira Mira que cámara Mira que cámara Tú te crees Que me puedes Poner Esa cámara No Si Ya Ya Es que Pero es que Yo Para speedrun De este juego No No Me acabo De que Lo que me acabo De dar cuenta De lo que es Malísimo De verdad Que no nos han Dado caritas De Harry Potter En el Carrefour Es verdad No nos han Dado las cartas Nosotros porque No tenemos pinta De tener hijos Y habrán dicho Va Esto no lo van A querer Porque No Seguro que no Tienen hijos Para Para Pero pero Mario Mario Vale 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 Venga Dos Llevo dos Llevo dos Señores Dos Tres Venga Cuidado Vete para atrás Vete para atrás No 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 Mira Murciélago No Vengas Ahora Vacilarme Pero de verdad Eso me acaba De pasar De verdad Es que Quiero llorar Con este juego Quiero llorar Quiero llorar Con este juego Quiero llorar Puro Puro Puru 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 Eh eh eh, ahí hay otra estrella Ay, acabo de ver que ahí hay otra moneda Ah no no no, sí o no O sea me quedan esas dos Pero que más monedas, que más No, pero porque te caes En los bloques hay también monedas, ¿no? Fua, estupendo A ver, vamos a ir a ese Vale No, no te caiga Rompe, rompe el bloque Dios, la cámara me está poniendo de los nervios Vale, creo que llevo cinco Ostras, me faltaría esta también Vale Pues vamos a ir a por esta Antes de No, no, no Si me caigo Y me caigo A ver Vale Vale Venga Yo creo que ya Ahora sí podemos conseguir esto Eh Venga por favor Por favor Por favor No te caigas ahora Por favor Vale, vale, vale Si rompo esto Vale Vale Que no me tenga que bajar de aquí Puru, puru Venga por lo menos esta estrella La vamos a conseguir, ¿vale? Creo Aunque me cueste la vida Esta Pero ¿Por qué te vas para un lado? Si te estaba dando para adelante Es que no lo entiendo Es que no lo entiendo Es que no, no, no No, es que no Después No, los controles no es malo Venga Mojón Si es que le estaba dando para adelante Y se va para el puto lado Es que de verdad Me estresa Me estresa esto Me estresa Venga Otra vez de nuevo De aquí a 2022 me habré pasado El Mario 64 Para, para, para Para, para, para Para, para, para Para, para, para No te caigas, por favor, pero si te estoy dando Para adelante Tengo miedo Porque solo me quedan esas dos Vale, venga Despacio, despacio Siete y ocho Bien, por fin Fuera Salto, aunque me haga daño, me da igual Hombre Por fin Vale Ya solo nos faltan diez estrellas Más Diez estrellas Save, venga A ver Paso ya de este nivel Ya vendremos otra vez a este nivel A buscar estrellas Vale, quiero ir Venga Por aquí Vale Vale Te deme Chao Que vaya bien ¿Qué te pasa? Ay, bueno Espérate No, deberíamos de ir A ver Espérate Porque en vez de aquí Deberíamos de ir A Al de los Bumba Ya está la comida Camus ¿Qué? Vale Ahora me avisas ¿Vale? ¿Esto qué es, tío? Ay, no, no, no Por aquí no quiero ir Espera Porque por aquí Por aquí no quiero ir Quiero ir por aquí Eso Para, pa, pa Para, pa, pa Para, pa, pa Vale Y vamos a ir a A esta zona de aquí Tío, esta Es que aquí no quiero Ah, estoy liada Jope Que no es esta parte Es Pero es que Ah Calla, calla Ya sé Ya sé Dónde Madre mía Que lío tengo Madre mía Que lío tengo Que torpe soy Vale Vale Vale, aquí A esta zona Es la que yo quería ir Vale Y es esta La de la araña Que paso Aquí está La del espejo Que no tengo ni idea De lo que tengo que hacer Ni idea De lo que tengo que hacer Aquí en esta sala Pero algo Algo tiene que haber ahí Vale Y Oye Oye, con este ¿Hemos hablado? Ah, pues nada Ah, pues sí No, no, no Hemos hablado Bien, bien Hombre Una estrella de Free Una estrella de Free Por fin Vale Nos quedarían Entonces Nueve estrellas más Buah Que no sé Donde voy a sacar Yo las nueve estrellas De verdad De verdad Que no sé De dónde voy a sacar Las nueve estrellas Porque este nivel Es Este nivel Es Horrible Oye ¿A qué visto yo esto? Para ir aquí Y ahora aquí ¿Qué hago? Pero para No entiendo No entiendo No he entendido No he entendido Eso No entendí La preferencia Para 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 Estaba mirando Pero es que Ahí Solo Puedo Y Tío No 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 Dejame Pez Este nivel Es horrible Tío Este nivel Es horrible Mira Lo vamos a intentar Una vez más Y si no conseguimos Nada Pues ya lo voy a ir Dejando por aquí Porque tengo Hambrecilla Y porque Ya estoy Un poco Agobiadita Mario Que te metas Dentro de la tubería Por favor Tío Nada Es que Caigo Caigo Justo Donde Está El pez Caigo Justo Donde Está El pez Vale Nada 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 Uff Lo hemos esquivado Lo hemos esquivado Tío Esto Esto Algo Tiene que Hacer Lo que no No Lo que no Sé El que Vamos a intentarlo Una vez más Y si no Eso Pues lo voy a ir Dejando ya Por aquí Porque es que Tengo una Hambre Vale Vale Parapapaparapa Parapapapapapam Parapapapap Para Parapapapam Vale, voy a ir por aquí Que creo que antes nos fue un pelín mejor Corre Mario Por favor Es que no sé Cómo hacerlo Porque las bolas me vienen Y no puedo saltar Y me quema Y me quema Y me quema el otro Y me quema el otro mongolo, tío Bueno, chicos Lo vamos a ir dejando por aquí Porque es que No, 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 no Ya no Ya no, no, no No doy para más Así que nada Mañana Creo que continuaremos Y lloraré un poco En la intimidad Luego, ¿vale? Venga, hasta mañana Chao ¿Ven rem territorieso? Que es muy duro No, no, no No, no, no Y ya no